Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, me da mucho gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Esta vez les traigo un vídeo de otras tiendas que también están regalando créditos para gastar en su tienda, sólo que estas dos tiendas el grupo no es gratis, sin embargo tienen un precio accesible y por eso quería compartírselos por si alguien quiere tomar el grupo y aprovechar estos créditos para poder gastarlos en la tienda, ya que son tiendas muy buenas con ropa de muy buena calidad. Aquí les voy a dejar el dato y saben que toda la información se las dejo en la descripción y la primer tienda en la que estoy es la tienda Mosu, la cual tiene ropa y accesorios para mujeres y para hombres y está regalando 300 lindels de crédito en tienda para los miembros de su grupo, el costo del grupo son 30 lindels, la verdad que no es mucho y de verdad la ropa es súper linda y aquí se unen, les estoy mostrando el grupo y una vez que se unen tenemos esta pared en la tienda donde ustedes van a tomar los 300 lindels de crédito, estos van a estar aquí hasta el 13 de noviembre y tienen hasta ese día para gastarlo, es decir que una vez que lo tomen si tienen chance, compren algo rápido porque creo que igual solo alcanza para una prenda, pero igual y si se quieren comprar algo de mayor precio esto es como un descuento ya que ustedes sólo pagan la diferencia, entonces puede servir para ambos casos. Igual aquí tenemos las instrucciones, entonces sólo le damos clic aquí para obtener el crédito, nos sale esta ventanita, le damos get reward y nos va a poner el crédito en nuestra cuenta como pueden ver aquí en el chat general les dice, es básicamente como en las otras tiendas que les he mostrado en vídeo y aquí ya tienes los 300 lindels y ya los puedes gastar. Y para comprar es lo mismo, le damos clic o clic derecho y menú, nos va a salir este menú, le vamos a dar voy o comprar y aquí ya elegimos si queremos pagar con lindels, con el crédito en tienda o con una gift card, en este caso vamos a estar usando el crédito en tienda, le damos store credit y ya sólo confirmamos la compra si estamos seguros y eso sería todo, que yo se los he mostrado igual en otros vídeos, así que es básicamente lo mismo en todas las tiendas. Y la siguiente tienda es la tienda Beyond, que está igual está regalando 300 lindels de crédito para los miembros de su grupo y el grupo tiene un costo de 50 lindels, entonces una vez que te unas al grupo, aquí está el cartel donde tienen que tocar y lo mismo, get reward o pues reclamar el premio y en el chat general también nos va a decir que ya tenemos los 300 lindels y ya los podemos gastar. Y el proceso para comprar pues es el mismo, le damos clic derecho, menú, nos va a salir la ventanita, elegimos comprar y aquí ya elegimos si queremos pagar con lindels o con el crédito en tienda, entonces le damos crédito en tienda y ya sólo confirmamos la compra. La ventaja de esto es que si se dan cuenta, yo aquí estoy en una prenda que está en oferta que sólo cuesta 75 lindels, entonces el crédito en tienda lo pueden incluso usar en prendas que tengan oferta, entonces no todas las tiendas ponen prendas en oferta, pero sí lo pueden usar para eso, así que igual pueden aprovechar y así pueden comprar más cosas. Y esto sería todo por este vídeo, era un vídeo rápido sólo para avisarles sobre estos regalos de estas tiendas que aunque no son totalmente gratis, los precios del grupo son accesibles y yo creo que sí valen la pena, así que si pueden pues aprovechen estos créditos para que puedan comprarse algo en estas tiendas, que la verdad tienen ropa muy bonita. Aquí en Bellon el crédito va a estar hasta el 12 de noviembre y en Mosu hasta el 13 de noviembre, así que tienen prácticamente todavía una semanita para que puedan ir a estas tiendas y aprovechar estos lindos regalos y espero que les sea de ayuda el vídeo y nos estaremos viendo en uno próximo. Besos! Música